Acompáñame, vamos a preparar juntos esta riquísima birria de res. Los ingredientes que te voy a mostrar son para preparar 7 kilos de carne. Si estás aquí es porque estás en busca de una buena receta, ya sea para tu familia, algún convivio o para iniciar tu propio negocio. Lo más rico de la birria es el adobo. Lo primero que haremos en esta ocasión es limpiar muy bien los chiles, retirando semillas y venas. Esto para que no se amargue el adobo. Este adobo es el que hace la gran diferencia con la birria. Prepárate para lucirte con tus comensales. Ya que recibirás muy buenos comentarios por esta exquisita birria. Si es tu primera vez haciendo birria, llegaste al lugar indicado ya que te sacarás un 10. Agregarás a una olla con un poco de aceite, 12 ajos pelados, una y media cebolla, 15 jitomates en trozos, una cucharada de pimienta negra, una cucharada de pimienta mixta o gorda, 5 hojas de laurel, 2 cucharadas de tomillo seco, 2 cucharadas de comino en polvo, 2 cucharadas de orégano seco, 15 chiles guajillos, 10 chiles anchos, una raja de canela, sofreír por 5 minutos, posterior a ello agregar 2 litros de agua y 2 cucharadas de vinagre blanco. Lo dejarás hervir durante 10 minutos. Para después, todo eso, irlo agregando poco a poco a la licuadora y molerlo bien. Deberás empezar con un nivel bajo, ya que recuerda que está caliente, hasta llevarlo a máxima potencia a tu licuadora para que todo se licue muy bien. A mí en esta ocasión me salieron 4 jarras de la licuadora. Todo eso que te va saliendo lo vas a agregar a 8 litros de agua que vas a poner ya en una olla. Esto es el adobo. Mira, aquí tengo ya los 8 litros de agua, ya la puse a calentar. Ahí es donde vas a agregar todo tu adobo, todo lo que te va saliendo de la licuadora. No lo vas a colar así tal cual como te sale todo, échalo a los 8 litros de agua. Recuerda que agregamos también 2 litros de agua a lo que fue el adobo. Esos también los vas a incluir en los 8 litros de agua, en total serían 10 litros de agua. Aquí te muestro la carne que estuve utilizando, que fueron 2 kilos de costilla en trozos. La carne la vas incorporando a la olla. 2 kilos de chambérez con hueso. Estos también los incorporamos. Aquí te muestro 3 kilos de pecho de res. En trozos. Igual, lo agregamos a la olla. Que todo quede bien cubierto. Si es necesario, lo puedes hacer en 2 ollas. Mira, aquí ya estuvo. Después de 2 horas y media, igual tienes que ir revisando tu carne. Después de 2 horas y media, sacas toda la carne. Separas la grasita, ya que esa te va a ser muy útil para tus tortillas. Una vez separada la carne, te va a quedar únicamente el caldo. Que sería el consomé. Este lo vamos a limpiar. Lo vamos a tener que colar todo, completamente todo. Ya que tenemos que separar toda la cáscara de los chiles, los jitomates, etc. Todo lo que va quedando ahí, eso lo vamos a desechar. Eso no lo vamos a desechar. Gracias. Gracias. Con el consomé, le puedes agregar también frijolitos de la olla. Su cebollita, su cilantro y a disfrutarla. Acompañada de unas ricas quesadillas. Mira, como te comenté, la grasita que guardaste. Ahí vas a pasar un poquito la orillita de tu tortilla y las vas a echar al comal. Para que te queden muy sabrosas. Aquí te voy a enseñar también a preparar una salsita. Para acompañar esta birria. Los ingredientes que vamos a ocupar son 10 chiles de árbol, 2 chiles anchos, 3 ajos, 1 cuarto de cebolla y 8 tomatillos. Igual, los chiles hay que limpiarlos, quitarle las semillas, las venitas que tenga, los rabitos de arriba. Lo vamos a hervir durante 3 minutos. Lo vamos a apagar y lo vamos a tapar y dejarlo reposar durante 10 minutos. Después lo vamos a llevar a la licuadora. Todo esto. Vamos a agregar pimienta y sal al gusto. Lo vamos a licuar. En esta ocasión yo agregué 10 chiles de árbol. No me salió picoso, no está picoso, está muy sabrosa. Y así quedó nuestra rica salsa. Ideal para esta birria o para cualquier tipo de tacos. Quedó muy sabrosa, muy buena. Aquí también como el tomatillo es un poco ácido, no es muy necesario ya estar agregando limón. Pero como saben, el limón va muy bien con todo. Aquí lo que preparé también fue una cebollita morada, curtida, con chila habanero. Como saben, el chila habanero es muy picoso. Yo aquí me puse una bolsita. La voy a dejar curtir por 24 horas. Piqué completamente una cebolla entera. Y ahora sí, a disfrutar tus ricos tacos. O viene el plato. ¿Recuerdas que usamos el chamberete con hueso? Pues aquí está el huesito con su tuétano. Riquísimo. Sus quesadillas. Con la tortillita pasada por la grasita y la sal.